Hay algunas palabras, si no lo recuerda o no lo sabe, no se preocupe en absoluto. Pero por ejemplo ahora, por ejemplo voy a la cabeza, dice chivo y dice borrego. Claro, el chivo es la cabra y el borrego es la obesa. ¿Y la vaca? La vaca es el choto. ¿Y el choto? ¿Y el porco? Los leitones. El cochino y el leitón. ¿No se dice porco ni porco? Se dice cochino. Y luego cuando pare se dice leitón, leitán. Y tiene hembra leitona. Vale, muy bien. ¿Qué más? ¿Y los machos? Es decir, la vaca es el...? Es el... esperate que es más tarde, a ver... El cochino es el barraco. El barraco. Y la... la oveja es... ... y la oveja es el... ... y la garan no mocado. ¿Pode ser de... ... cordeiro, carneiro? Carneiro. Carneiro. ¿E la vaca puede ser toro o boi? No, toro, entonces es el toro No me sale a mi agarra Sí, sí, bueno, vamos así dando Yo, más o menos, como muchas palabras son... Claro, son iguales Pues puedo ir sacando Vale, entonces... ¿Y la cabra? ¿O macho? O macho Sí, eso dice nos Agustín también, ¿verdad? La cabra o macho Es verdad, muy bien ¿Y lo que tienen las ovelles? Alán ¿Cómo es? Alán Alán ¿Y cuando se les quita? Están pelando Están pelando las ovelles Que el lago en castellano es que lado Sí, sí, pero aquí es pelar Pero aquí es pelar Muy bien ¿Y lo que extraemos, las vacas y las ovelles? Un leite no Leite 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 Sí Están ordeñando a cabra o a ovelle o a vaca Ordeñar Ordeñar Y donde teñen el bolete Aquela Aquí le llamaba un cubo Dianco cubo Y aleetera Sí Leite un caulete y aleetera Vale, pero no me estoy explicando bien Eso también le voy a preguntar de todos modos Pero aparte de la vaca, aparte de la ovelle Que está así hinchadinha Onde elas As tetas Tetas As tetas E todo xunto Ten amós, uvelle No A uvelle Te monta uvelle cuando vaya a París Dice sí Te monta uvelle Monta uvelle Vale Muy bien Ordeñar Si E co o leite Facían algún producto Queso Bueno, pero Iñazara también facía las vacas La dulete de vaca Cuando le sobraba que no viñan a comprar Facían Quesos también Pero bueno No facían muchos tampoco Es una cosa xa de antes Si No, a gara xa no A gara sabe que pasa Que hay por ahí también Que compra un leite De cabra Y facen Pero bueno Me parece que Pues facen Si Y ya facen un o dos Pero bueno Que tampoco no se dedican A facer A facer queso Entende Si señor O que sí que se mantén Es o costume da matancia Si Es matancia Díxeme Es matancia Es ufago E como e Como e Como e aquel día de matancia O primer día de locura De locura Hay que lavar as tripas Entonces Entonces Los ames cartan A carne Para 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 O chorizo Te facen chorizo De carne Luego te facen patatera Te facen Es un ofago Pero bueno Te facen chorizo de azos Tambén Das castas Las castas Dos cuchinos Te facen Chorizo de azos Tambén Que lavo Lavo ce enche Ubuchi Do cuchino Te enche De azos De Y de castas Y eso ce Ce ideta Te guarda Para os carnavás Pecaven os carnavás Lavo ce facen Tambén Comineras Facen Paté Tambén Que es un efectulo nunca Do fígado Y con carne Facen paté Que es un efecto Lo tampoco nunca Ni Mai o menos Salchichón Tambén te facen No sabes Sean así Salchichón Si No porque hay quien diga Chorizo blanco No, no, no Salchichón Antes te facían Choritos blancos Pero agora era de Salchichón Ahora te facen Salchichón Vale Os lomos Tambén te empillican Te empillican Te empillican Te empillican E os presuntos O xamos Tambén Tambén te desan Pero bueno Esos xa no desu Y hay poca xente Que desetan Porque claro Es que pasa Cotén pues te agarra Xa no es como antes Te dan cabo Tambén Porque nás Por ejemplo Esos no se tampoco Usa papel No sabes Y entonces Tampoco Para que se de cabo Da carne Facen muchos chorizos Que el jamón Tambén Si quieres Un jamón Tambén hay Claro Si, si Es más Más complicado Más complicado Para hacer Más complicado Que se estrague Que se vuelte a perder Si, si, si Y entonces Facen muchos chorizos Hay Hay gente Que también lo desea Porque también Ten preparados Para hacerlo Han feito de toda la vida Pero eso Como no estaba aquí Tampoco no No sabemos hacerlo Claro Para que arriesgara Claro, claro Claro Voy a hacer Gracias, señor. Bye.